Más de 3.5% de agua de líquida fresca está disponible. El resto está en la tierra y difícil de obtener. Cada cinco segundos ver un ser humano por escasez o mala calidad del agua. 2,100 millones de personas en el mundo no disponen de agua potable en sus hogares. De continuar esta tendencia para el año 2050, la mitad de la población del mundo estará en esta misma situación. La atmósfera contiene gases, incluyendo el vapor de agua, que representa un 2% de la composición total de la atmósfera. Esto significa que hay 147 mil millones de litros de agua disponible en todos los momentos, representando un constante de 19 millones de litros por persona globalmente. Hemos logrado reproducir lo que ocurre en la naturaleza. Global Aquaduct es un cosechador de agua que funciona en cualquier ambiente, incluso en los lugares con mayor estrés cívico. Con Global Aquaduct capturamos el vapor de agua que existe en la atmósfera y lo convertimos directamente en nieve. En la ciencia, este proceso se llama deposition, que requiere subzero temperaturas. Logramos temperaturas por debajo de los 40 grados Celsius y las mantenemos por tiempo prolongado, con muy bajo consumo energético. Después de que a Global Aquaduct convertir el vapor de agua en un sólido, se desplazó el neve, que luego se desplaza en agua líquida. Global Aquaduct emula el proceso de deshielo que ocurre entre estaciones, obteniendo el agua de manera constante. Global Aquaduct ha sido diseñado para producir 500 litros de agua por día, siendo escalable a cualquier necesidad. No requiere de un operador para funcionar, se puede instalar en cualquier condición climática, tiene un tamaño que puede ser manejado por dos personas, con un bajo costo de operación y mantenimiento, y el consumo de energía es comparable con tres focos de 100 watts en 24 horas. La combinación de 10 años de trabajo e investigación ha resultado en la titularidad de derechos de propiedad intelectual diversos. De hecho, Global Aquaduct es una marca registrada y tanto sus procesos de funcionamiento como su diseño han sido patentados internacionalmente. Tanto Global Aquaduct como sus versiones futuras contarán con las innovaciones y mejores necesarias de acuerdo con los requerimientos de la autoridad. Cumplirá con las normas aplicables en México y en el extranjero y con la obtención de las certificaciones administrativas correspondientes. Nuestra compañía nace con un fuerte compromiso social. Por cada Global Aquaduct que sea vendida, donaremos otra a las comunidades que más lo necesitan. Lo haremos a través de organismos e instituciones que, como nosotros, estén comprometidos con una nueva humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, el agua como derecho humano es una realidad. Nuestra compañía nacida ¡Gracias!